Sonido victorias Diciendo cantares Marinos del Somu Naveguemos los mares Nuestra bandera es desplegada En los vientos de alta mar En las doscientas millas El emblema nacional Su sol y su luna Vigías constantes De noche y de día Marinos mercantes Somu, Somu, Somu Orgullo nacional Somu, Somu, Somu Con mucha fe y más Marineros con valor Sobre el radio mar Pescadores en los ríos De nuestro litoral Somu, Somu Quiero tu nombre De gritar Formando mi camino Otra vez De noche o mar ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a otra edición De Somu TV En el día de hoy Estamos en la Estratégica Ciudad de Campana 80 kilómetros De la capital federal Uno de los puertos Más importantes Que tiene la provincia De Buenos Aires Nos venimos hasta aquí Para conocer La actividad De los trabajadores marítimos La historia también Que nos presenta Esta sede sindical Que tiene tantos años De trabajo De hecho Nos vamos a encontrar Con un edificio Con una sede Realmente Que destila historia Por todos lados Transpira historia Vamos a conocer Por supuesto El trabajo Que los secretarios Delegados aquí En Campana Tienen para contar Una historia de trabajo Una historia de labor Que ha vivido Lo que la industria marítima Por supuesto Ha vivido A lo largo De la historia argentina Con los vaivenes económicos Nos vamos a meter En la historia De los trabajadores Conoceremos por supuesto A trabajadores jubilados Un programa bastante completo Les vamos a presentar A los trabajadores marítimos De la ciudad de Campana En esto que es Somu TV Acompáñenos Recorrer las calles De la ciudad de Campana Es medio como Meterse un poquitito En un túnel Del recuerdo En un túnel Del tiempo Casas Que conservan Las fachadas Históricas Antiguas Esta ciudad La ciudad de Campana Es la típica ciudad Puerto A 300 metros Nada más Tenemos el puerto De la ciudad Con las típicas calles En bajada La cámara no sé si toma Las calles en ascenso continuo Miren todo lo que tenemos Que subir Desde la vereda Previendo la inundación ¿Por qué? Porque en esta sede Está enclavada En un edificio Bastante antiguo Que conserva De hecho En su interior Algo de la arquitectura Colonial Nosotros pasamos A conocerla Para también Ya tener un contacto Y una charla Con el secretario De la seccional Albornoz El pro secretario Perdón Albornoz Y el secretario Cornejo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno Bienvenidos a la seccional Les agradecemos muchísimo El tiempo La disponibilidad La idea del programa En el día de hoy Es recorrer un poco La ciudad Quizás en la voz De ustedes La voz de los trabajadores Que nos cuenten La historia De esta seccional Que comentaba Cuando estábamos empezando Presenta un espacio Un espacio diferente Es una seccional Que está metida En el tiempo Pareciera Bueno Tenemos la suerte De que en su momento Y por las gestiones De comisiones anteriores Han logrado Comprar este edificio En su momento Un momento oportuno La verdad Teníamos nosotros La seccional Acá Poquita Dos cuadras de acá Que eran sobre la calle Güemes La antigua seccional Pero se logró El objetivo De conseguir esto Y la verdad Que para nosotros Es un orgullo Porque sabemos Que inclusive Acá en Campana Es una cosa Muy codiciada Porque es un buen edificio Histórico Ya de muchos años Antiguamente Había sido un hotel Y bueno Y hoy nos toca La suerte De acá Con el compañero Alborno De estar al frente De la seccional Y tratar De hacer De conseguir trabajo Para la gente De mantenerlo Con los recursos Que nosotros A veces Solicitamos Al central Y con los recursos Propios Que muchas veces Lo hemos hecho Hemos tratado De acá De la compañera Virgen Estela Mari Que es nuestra patrona Todos los 25 de noviembre Salga A recorrer la ciudad El puerto Oficiamos primero Una misa Que inclusive La hemos hecho Acá dentro De la seccional Y después Vamos al puerto Con bastante gente Subimos a lanchas Arrojamos las ofrendas De hecho Hay algunas imágenes No sé si me las podés mostrar Para ver De qué se trata Acá sería Uno de los pasos En principio De una De las festividades Inclusive Se puede ver Al compañero Secretario De seccional Que tuvo Por 25 años Casi Luis Mamú Que hoy todavía El compañero Es un jubilado Nuestro Que participa Todavía Inclusive Porque suele venir Y estar Vinculado a full Con el sindicato En el presente Así que ahí tenemos La misa En la seccional Ah Acá mismo se hizo Se hizo acá En la seccional Sí La misa Si no recuerdo mal Es año 2010 Bueno Fuimos a puerto Arrojamos ofrenda Después Terminamos Con una Fiesta Acá en la seccional Y bueno Y en otros años La hemos hecho Lo mismo Y terminado En diferentes clubes Con un buen asado Que después Le vamos a mostrar Algo más Que tenemos ahí Y bueno Para ver En el plácito De todos Los compañeros Afiliados Hablando puntualmente Ya De la seccional A mí me interesa Mucho Soy medio fanático Del tema De la arquitectura Me gusta Cuando recorro Un lugar Ver las fachadas Y demás No puedo dejar De evitar Mirar La modernidad De un aire acondicionado Un circuito De aire acondicionado Y también Lo quizás Antiguo Que presenta El edificio Puntualmente O sea La sede Contanos En qué año Fue adquirido El trabajo Que entiendo Nos han contado Se ha hecho Todo a pulmón Con los trabajadores Bueno Bueno Para que me acompañe Acá Mi compañero Porque ha sido Más activo Él ha estado En otras comisiones Anteriores Inclusive Cuando se compró Esto Así que Él tiene por ahí Un poquito Más de memoria Que yo A ver Albornoz Ya que le pasó La pelota El compañero Cuéntenos un poco Cómo son los trabajos En el fútbol Bajémosla de pecho Y sigamos adelante ¿Verdad? Bueno Sí Todo lo que ha dicho Acá el compañero secretario Es así Y nosotros Mediante gestión Que se hicieron En su tiempo Conseguimos La compra De este inmueble Se trató De respetar Las líneas arquitectónicas Que viene De mucho más Más atrás Antiguamente Esto había sido Un hotel Hotel Marconi Se llamaba En su momento Este Y bueno Al comprarla El sindicato Nuestro ¿Cierto? Se empezó a hacer Todo lo que Hoy se ve Tratar de Respetar Las líneas Antiguas Y a su vez Tratar de Adornarlo Con Dentro de ese estilo ¿Verdad? Este Tratamos de mantener Todo eso Y bueno Ya llevamos En este edificio Aproximadamente Unos 28 años Prácticamente Y Y si Se hizo Se hizo Con mucho esfuerzo Más allá Que El Somo Central Intervino En todo esto Porque nosotros No podríamos Hacer nada Como seccional Si no interviene El Somo A nivel nacional Pero después En los pequeños Detalles Digamos Si fuimos Haciendo Con todo Con el apoyo Incondicional De todos los afiliados De diferentes tiempos Fuimos llevando Adelante esto Manteniéndolo La gente nuestra Respeta mucho La seccional Por el hecho De que Cuesta Sacrificio Todo Este Mantener Imagino que En el proceso De modernización O de acondicionamiento De la sede También se desarrolla Un sentido De permanencia Totalmente Diferente Exactamente Si es verdad El afiliado Nuestro Considera Que esto Es su segunda Casa Entonces Por lo tanto Cuidamos Y respetamos Esto Como fuera Nuestra propia Casa O más Somos muy celosos Perdón Somos muy celosos De la institución Y bueno Gracias a Dios Como el comandero Decía Hemos logrado Transmitirlo Al afiliado Por eso La ven Las condiciones Medianamente En nuestras posibilidades Está Y bueno Y si faltara algo A lo mejor Nosotros tenemos que gestionar Que de hecho Estamos haciendo Que ahora estamos haciendo Toda la línea De gas nuevo También nos encontramos Con deficiencia En la parte De cañillas de agua potable Todo lo que sería Porque esto Al haber sido un hotel Desde tanto tiempo Mirando nada más Uno se imagina La construcción A mitad de lodo Digo Los ladrillos Antiguos Coloniales ¿Es así? Está montada en barro De hecho Está montada en barro Porque inclusive Creo que se puede ver A través de las rejillas nuevas Que se han puesto ahora Para el tema del gas Está todo montado en barro La mayor parte Y después Bueno Como decía el compañero Fue apuntalado En su momento Cuando se compró Con alguna parte nueva De hecho Hubo mejoras Estos pisos Que estamos Sobre ellos ahora Fueron puestos nuevos Así que hay mejoras hechas Pero Lo importante De todo esto Que nosotros Le tratamos de brindar Al afiliado Lo mejor que podamos Y la casa siempre Está abierta Para todo Ya que la casa Está abierta Me interesa Tomarme el atrevimiento Y conocer Bueno A la gente Que trabaja En la obra social Hablar con Quienes están a cargo No sé si podemos ¿Están disponibles? Sí, cómo no Pásen Vamos Silvia Silvia, qué tal Muy buenos días Bueno Te enganchamos trabajando Nos interesa conocer Qué trabajo se viene realizando En la obra social Y bueno Cómo se está llevando adelante Sí, el trabajo Bueno Es de lunes a viernes En el horario Que ustedes ya saben Por intermedio de la página Y bueno El trabajo es La atención al afiliado Y recibirles las órdenes Para mandar Autorizar a Capital Que ahora Muchos más rápido Porque nos manejamos Vía mail Bueno No sé Puntualmente Por ahí Para conocer un poco El panorama ¿Cómo es El trabajador marítimo Acá en Campana? No, no La atención es Rutina O sea Hacen estudios Para saber El estado general Si la atención Es más familiar O sea Se maneja más La esposa Los hijos El afiliado Se hace el chequeo Anual De la libreta De embarque Que es un beneficio Que le presta La obra social Sin cargo En un centro Que tenemos Acá en Campana Que es muy rápido Ágil Para el embarcado Que tiene poco tiempo Digamos En tierra Eso le agiliza En dos días Tiene sus exámenes Para retirar Y para seguir Su curso En la libreta ¿Y cuántos afiliados Tiene la obra social Acá en Campana? Y alrededor De 350 Más o menos Es nuestro padrón Que abarca La zona Escobar Campana Y Zárate Te agradecemos muchísimo No te robamos más tiempo Muchas gracias Muy amable Nosotros continuamos En nuestra recorrida Con el secretario Cornejo Ahora Me prometiste Unos trabajadores Unos compañeros Vamos a charlar con ellos Vamos a charlar con ellos Adelante Eduardo Me contabas Que hay un proyecto De modificaciones Para lo que es La obra social Sí Aprovecho Aparte Para informarle A los afiliados Que posiblemente Ya tenemos Un guiño Para presupuestar Y llevar a cabo Unas nuevas instalaciones De lo que sería La oficina de obra social En la parte baja Donde hoy Funciona El garage Por el hecho De que tenemos Mucha gente mayor Que hoy en día Le cuesta Subir las escaleras Que como verás Son bastante largas Y bueno Trae sus problemas Gracias a Dios Todavía no tuvimos Nada puntual Pero bueno En lo próximo Ya estaríamos presupuestando Y bueno Y con la esperanza De que se apruebe Y en lo inmediato Lo podremos Poder instrumentarlo Claro No, está bien Además hay que prevenir Y está perfecto Sí, sí Gracias a Dios Que no ha ocurrido nada Como te decía Y aparte de eso Va a ser un servicio Muy bueno Para el afiliado Perfecto Bueno Vamos a Entonces A encontrarnos Y ahora Con los muchachos Que veo Que han organizado Algo ¿Puede ser? Sí Han puesto un poco De cartelería Para Bueno Vamos a hablar con ellos Bueno Están los pibes acá Con Sí Mirá el otro El otro estaba comiendo Mirá Se limpia la boca No puede más Los tratás bien A todos Al final Sí, sí Bueno Acá mirá Pero les das de comer Les das de todo Aprovecho para decirte Bueno Acá tenemos Un histórico Como nosotros Y acá Las de las camadas jóvenes Que han ingresado La renovación La renovación lógica Para todos Para todas partes Todo trabajo Compañero Mucho gusto Fabián Ramón Velázquez Ramón Velázquez Me dijeron que era Un maremoto De anécdotas ¿Cuántos años De marítimo? Y Me inicié En el 79 Ajá Por ahí hicimos Un parate Pero sí Son unos cuantos Unos cuantos años Ya Terminamos Estamos en puerto O no Ya está Tranquilo Seguimos trabajando Ah, seguís trabajando Seguimos trabajando No sé si me van a clonar Ahora cuando Pero seguimos trabajando ¿En dónde empezó? El primer El nombre del primer barco El día que Que zarpaste ¿Cómo fue? ¿Cuántos años tenías? Y tenía Tenía menos que ahora Y Fue en el río Corriente De Elma Ajá Y después En un barco de pasaje Ajá Fueron mis primeras Este Mis primeros viajes Y después A partir de ahí En aquel tiempo Había una cédula Provisoria De embarque Y después de ahí Nos entregaban La libreta Y la libreta Me la dieron En el año 80 Un año después De embarcar Y porque había Que rendir Condiciones Primero Antes era distinto El sistema Pero Bueno Venía aparejado De un montón De cosas Porque Nos íbamos lejos Pero como experiencia Fue buena Y obviamente Me gustó Y Me seguí quedando ¿Familia marítima O te interesó A vos La profesión? No Vengo de una familia Numerosa Pero ninguno Soy El único loco De la familia Y la oveja negra Digamos Soy A ver De un montón De hermanos Nacido en la isla En aquellos tiempos Anotado en una ciudad Pero sí Siempre de la isla Sí Hay un montón De otros muchachos Yo los veo ahí Acomodándose El mate El mate No puede faltar Que vengan Vengan compañeros También por favor El marítimo Sin mate No es marítimo No la verdad Que no Hablas de De apoyo Y se ve Toda la El cotillón Ayer estuvieron De De movilización Sí Ayer los compañeros Acá también Estuvimos en movilización Apoyando La gestión De la presidenta Seguramente Bueno Está la renovación Parte de la renovación Acá Sí Acá están estos chicos Que se han iniciado Hace Un 4 o 5 años Otros Un poquito más Otros menos Pero Son la sucesión nuestra Lógica Pero son buenos Exponentes De marítimo Inclusive Algunos son También Hijos O parientes De marítimo Y bueno De más De decir Que yo Mi papá También trabajó Ah El tuyo Sí 37 años De navegación Que acá compañeros Lo han conocido Él también Ha navegado Con mi papá Ya falleció Hace 3 años Pero bueno Él siempre me ha inculcado Esto Y gracias a Dios Hoy ya también Yo estoy a punto De jubilarme En esta actividad ¿No? Hablando de la renovación Hablemos de A ver Acá veo Una de las caras Más jóvenes Tu nombre Tu edad Y bueno ¿Cuándo empezaste Con esto? Bueno Yo soy Arce Sesquiel En verdad Soy nuevo en esto Pero bueno Acá Mis compañeros Todos Me han comentado De este lugar Que es muy bueno Que te dan una mano Que te dan un apoyo Que así como Uno viene a ayudar Y yo también te ayuda Y bueno Así que Que vine Y bueno Así que acá Empezamos a tomar mate Siempre estamos pasando Un buen momento Así que Que bueno Tengo fe En que En que todos Vamos a conseguir Lo que queremos Más que nada eso La posibilidad De una salida de trabajo Tu caso Yo Julio Paz Hace tres años Estoy navegando allá Arranqué acá En el Somos Estoy trabajando En Maruga Soy cocinero ¿Familia marítima O también Te interesó solo? Amigos Amigos Que me dijeron Hacer el curso Y lo hice Y acá estoy Y el tuyo Tu caso ¿Cómo te llamás? ¿Cómo empezaste? Carlos Paltengui Soy relevante Hace tres años y medio Que vengo trabajando Gracias a Dios Nunca me faltó trabajo Vengo bien Bien agradecido De la comisión Directiva ¿Y tu caso? ¿Cómo estás? Bien Mariano Rodríguez Soy de Campana Hace ocho años Que vengo navegando Cuando empecé Me encuentro Con Eduardo Con Eduardo Después Con Beto Bueno Por suerte Tuve la suerte De conocerlo Me sacaron a navegar Y bueno Estamos trabajando Seguimos trabajando Y bueno Acompañándolo a ellos En lo que se le pueda acompañar Y en la mano Que se le pueda dar Perfecto Bueno Esto es parte Justamente De lo que hablábamos Antes De lo que es El sentido de pertenencia Y bueno La identidad Que uno genera Y que va trabajando Seguramente En la seccional Volviendo Sobre la experiencia Vamos a hablar Sobre la gente Experimentada Claro Sí Justamente a él Por supuesto No hay ningún pibe Igual A ver Me interesa Que el compañero Se acerque Hay una historia De amor Hablábamos Fuera del aire Que se ha gestado A lo largo de los años No sé si usted Habrá sido testigo De la historia de amor Entre Cornejo y Albornoz Cuéntenos un poquitito De que se trató Bueno En principio Aclaremos las cosas Somos los dos Bien hombrecitos No hay No hay ninguna historia De amor En el aspecto Que mucha gente Puede pensar No Amistad Amistad Con el compañero Este Tuve la suerte De conocerlo Ya por el año 84 83 Aproximadamente Este Y bueno Ahí Somos los dos De Campana Empezamos a forjar Una amistad Trabajando juntos En diferentes unidades Que tenía La empresa Eso En su momento De acá de Campana Y bueno Esto siguió 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 La amistad sigue Hasta el día de hoy Que bueno Yo Él Está En el cargo De secretario De hace unos años De acá De la seccional Campana Y yo Formando Parte De la comisión Ejecutiva De la misma seccional Bueno Fui convocado Para Ser su segundo Como pro secretario Te acordaste De los amigos Si Si En todo caso Bueno Nosotros Primero Intentamos ser orgánico Porque realmente El que estaba De segundo Nuestro Que es Martínez Juan Carlos Él Bueno Él trabajando bien En una empresa Como está No quiso Por ahí resignar O O no Estaba preparado Para ocupar El segundo cargo Y en comunión Con toda la comisión Y en un par de reuniones Se decidió por el compañero Que bueno Desde ya Tenemos una gran amistad Y lo que nos conocemos Hace más de 30 años Aparte La mayoría de la gente Acá Lo conoce Es una buena persona Y yo estoy muy orgulloso De que me acompañe Y es más Yo sentí Un apoyo total E incondicional Por parte de él Para poder seguir Con la gestión Acá adelante Y me gustaría Que bueno Que también En su momento Cuando yo Me retire Que ya estoy gestionando Mi jubilación El compañero Quede a cargo De la sesión Y yo sé Que no tengo duda Que la va a llevar adelante En buen término Desde el secretariado Digo Hay un trabajo también Que es el defender Al trabajador El trabajador Ha pasado un montón De vaivenes Aquí en Campana Y hay una Una actividad Como esta Que es Va tan Al A la Paralelo Digo A los ritmos Económicos del país Han pasado Un montón De tormentas El trabajador Marítimo Algunas Que nos puedas contar De lo que ha Vivido A lo largo De todos estos años Y nosotros Nos tocó padecer Que el famoso decreto Que nos puso En la calle A todos Fue terrible Porque Eso se gestó En muy poco tiempo De un día Para otro Y Cuando dejamos De pertenecer A la bandera Argentina Y tuvimos que Enrolarnos En otra Creo que fue El peor momento Ese que nos tocó Vivir a nosotros Como Como familia marítima Ahora Después hubo que Reorganizarse Y bueno Algunos tuvimos que Emprender otra actividad Hasta que esto Mejorara Pero fue más o menos así Yo de todas Las que he vivido Creo que esa fue No sé No sé Vos Beto De la que yo recuerde La peor Y bueno Y esto sigue Nosotros Aportamos Día a día Lo que podemos Desde la experiencia Si se quiere No nos gustaría Pasar por otra situación De esa Porque fue Lamentable para todos Para nosotros Y para nuestra familia Porque usted imagínese Que todos teníamos Cargas de familia Y de repente En mi caso particular Con 5 hijos Fue De pronto Se sacan las banderas Usted en la calle Y tenía que buscar La forma de sostener A esos 5 hijos Tal cual Pero Habiendo voluntad Se puede Sí Aprovechamos Para también Resaltar La vuelta A la bandera La vuelta A la bandera Argentina En los buques Flamear Que se volteó El decreto Y todo el trabajo Del gremio Que ha hecho Para que eso Se pueda llegar A cumplir Hoy por hoy Son otras condiciones Tenemos paritarias libres Se han conseguido Gracias a la gestión Del central Y de todos Los afiliados En sí Muchos convenios Que se habían derogado Que no había Inclusive En algunas ramas Pero gracias a Dios Hoy tenemos Mucha mejora Y pensando Siempre En mejorar O sea No ha terminado El trabajo Todavía Seguimos Inclusive Con el tema Paritaria Que ya se está Trabajando A niveles De todas las cámaras Pero Estamos muy orgullosos De todo que haya pasado Que este gobierno Nos ha brindado Muchos Muchos Logros Que en algún momento Creíamos que estaban Muy lejanes Cornejo Albornoz Les agradecemos Muchísimo Por recibirnos De una manera Tan abierta Tan cálida Y bueno Vamos a tener Por supuesto La oportunidad Para volver Para regresar Y conocer Sí Cuénteme Yo quería No dejar pasar La oportunidad Para reconocer En todos estos años Las gestiones De nuestros compañeros Secretarios general Omar Suárez Y toda su comisión A nivel nacional Las gestiones Que ha hecho Ante el gobierno En su momento De Néstor Kirchner Que fue quien Nos devolvió La bandera argentina Arriba de los buques Así que ahí Hay toda una gestión De parte De la diligencia Del SOMU Para que hoy Nosotros podamos tener La bandera argentina Arriba de los buques Sí Y tener convenios Tener Aguinaldos Vacaciones Francos compensatorios Y todo lo que incluye Tener un convenio argentino Bajo una bandera argentina Otra vez En serio Muchísimas gracias A todos Por recibirnos Han sido muy amables Muchas gracias Por brindarnos La oportunidad Que nos conozcan Los demás compañeros Los demás sesionales Y ya desde ya Son bienvenidos Cuando quieran Así que los esperamos Un viernes de estos Para compartir acá Un asado Estoy viendo la parrilla Esa El horno de barro Que la cámara lo tome Porque esto va a ser Un testimonio gráfico Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.